Muy bienvenidos un día más a Mejor Cada Día. Muchas gracias por estar ahí. Hoy en día parece que las relaciones sentimentales van demasiado deprisa, ¿no les parece? ¿Qué es el noviazgo? ¿Todavía existe? ¿Tiene alguna utilidad? Bien, en el programa de hoy vamos a hablar de este interesante tema. Pero antes de pasar a tratarlo en profundidad, vamos, como siempre, a ver qué opinan ustedes en nuestro espacio de opinión pública. El noviazgo, pues igual que la amistad, es algo muy bonito que estás conociendo con una pareja, una persona que no conoces de nada y que te lleva a descubrir un poquito más cada día y a quererla más. Un noviazgo para conocer a las personas, para llegar un paso más adelante a casarte, vivir con ellas. No sé, no sabría definirlo. Supongo que sería el siguiente paso a la amistad. Es una persona más importante que te aporta algo más que una simple amistad. El noviazgo es una relación entre dos personas que tienen un proyecto de vida en común y que se quieren, no como crear un hermano, pero sí como una persona con la que quieres compartir el resto del tiempo. Nunca está pasado de moda el romanticismo. El noviazgo es algo también que sucede día a día y tienes que ir conociéndolo antes de irte a vivir con él o con ella porque nunca sabes lo que puede pasar ni lo que te vas a encontrar. Hombre, hoy no pasa de moda, no pasa. Lo que pasa es que yo pienso que hoy la gente más se rejuntan porque así si riño me ahorro de juzgados. Yo creo que sigue siendo necesaria. A día de hoy, sí. Creo que sí, es necesaria. Obviamente es necesaria. O sea, si no pasas por una etapa de noviazgo es lo que está pasando últimamente. ¿Por qué se rompen más parejas cada día? ¿Por qué tal? Pues porque la gente va muy deprisa y vive muy rápido. Enseguida quieren ir a vivir juntos, enseguida tal, sin apenas conocer a la otra persona. Entonces, sí, creo que es importante el noviazgo. ¡Buf! Cuanto más mejor. Cuanto más la conozca siempre viene mejor. Hombre, por lo menos, no sé, de a lo mejor, yo pienso de seis meses, un año, de un tiempo prudicial más o menos a conocerse. Supongo que es como antes, cada pareja tendrá un tiempo. Hay parejas que duran años siendo novios y se casan al cabo de unos años y parejas que a los dos años se han dado cuenta que son la persona que buscan. Depende de la edad de las personas y de la madurez de las personas. Pues hombre, juega un papel fundamental porque tu pareja tiene que ser como tu mejor amiga, tu confidente, alguien a quien debas confiar todos tus secretos. Por eso pienso que ser amigos antes del noviazgo siempre viene bien. La amistad es una amistad. Noviazgo es una relación de estar como de pareja que vas a tener un futuro con esa persona. Es un papel importante. Tiene que haber complexión entre dos personas y no hay nada. Creo que es esa confianza y ese sentimiento de no sentirse uno juzgado por la otra persona y creo que sí que es importante esa confianza, esa seguridad y esa diversión entre dos personas. Gracias por todas esas opiniones que ustedes nos regalan. Pasamos ahora a conversar con nuestro invitado de hoy. Él es José Luis Lasso y es orientador y terapeuta familiar. Muy bienvenido, José Luis. Gracias. Estamos contentos de tenerte aquí para hablar de un tema tan interesante como este de la amistad en el noviazgo. ¿No crees que está un poco en desuso la palabra novios hoy en día? Bueno, depende de las culturas, ¿no? Pero aquí, por aquí, donde nos movemos nosotros en España, quizás sí. Las parejas ahora no te presentan a mi novio y a mi novia. Suelen presentar a mi amigo, a mi amiga o mi pareja, ¿no? Parece que han cambiado un poco la terminología, pero en el fondo, aunque cambien las palabras, el contenido no cambia. La verdad es que sí que es cierto que nos hacen un poco de lío, ¿no? Cuando te dicen mi amigo o mi amiga y dices, bueno, esto es novio, es amigo, no se sabe muy bien y nos confunden un poco, ¿no? Yo no sé por qué se produce esto. A lo mejor es porque les da vergüenza reconocer que es novio, porque todavía no lo tienen claro. Bueno, pues yo he llegado, he pensado mucho en ese tema, ¿no? Y posiblemente, no sé si es que a la gente cada vez le cuesta más adquirir compromisos, ¿no? Es decir, el ser novio casi, casi lo utilizan ya cuando, el día antes de casarse, ¿no? Y entonces la palabra novio parece que compromete mucho presentándote a una persona que voy a formar una familia con ella. Y entonces, como eluden el compromiso, pues van cambiando la terminología. Ahora es mi amigo. Es mi pareja. Pero mañana puede ser que no sea mi pareja ni mi amigo, ¿no? Yo creo que es por eso, ¿no? La falta de compromiso que a veces hay en las relaciones interpersonales. Muy bien. ¿En tu opinión existe el flechazo? ¿Eso que se dice amor a primera vista? Pues existe, porque si no existiera no se hablaría de él. Existe el amor a primera vista y existe el flechazo. Otra cosa es que sea duradero. Pero el flechazo, eso de mirar, ver a una persona y quedarte, como si te hubieran dado una descarga eléctrica, pues sí, los hay, los hay, los hay. Pero no suelen durar mucho. Eso es una descarga eléctrica, un chispazo inicial. Pero luego la relación de pareja necesita otro proceso que luego iremos viendo. Necesita algo más, ¿verdad? Algo más. ¿Querrías contarnos algún caso de flechazo, José Luis? Ya que estamos así que no nos oye nadie. Pues sí, recuerdo un caso, recuerdo un caso que voy a cambiar hasta los nombres para que nadie los identifique, lógicamente. Vamos a llamarlo Guillermo y Nina, por decir algo. Vale. ¿De acuerdo? Ellos se conocieron un sábado en la iglesia. Fueron a la iglesia, no se conocían antes y se encontraron y se conocieron. Y comenzaron a charlar y, bueno, se encontraron a gusto y entonces quedaron para el día siguiente, comieron juntos y estuvieron todo el domingo juntos. Y, bueno, ellos, recordando esa experiencia después, ella comentaba, Nina comentaba, que nunca se había entendido tan rápidamente con una persona, con otro chico, como con este chico. O sea, era como si se hubieran conocido toda la vida, como si fueran dos almas gemelas que se conocieran antes. Entonces, bueno, estuvieron todo el domingo charlando, todo el domingo se sintieron tan a gusto, le contó incluso cosas que nunca había contado a otros chicos. Se sintió tan cómoda con él y, bueno, al final de ese día quedaron para salir toda esa semana, se vieron toda la semana, estuvieron viéndose, saliendo juntos y, al final de esa semana, él le pidió casarse. No, no puede ser. Sí, sí. Qué locura. Y ella accedió, accedió a casarse, después de una semana. Claro, no se casaron al final de la semana, tardaron un mes. Eso no me consuela. No te consuela. La cuestión es que él, recordando también esa etapa, ese flechazo que duró una semana, también dice, él lo recuerda con otros términos, dice que era la chica más inteligente y más hermosa que había visto en su vida. Que se sentía atraído por ella, ¿no? Es decir, sexualmente se sentía atraído por ella. Él dice que necesitaba tocarla, que necesitaba acariciarla. Se sentía como una atracción muy fuerte hacia ella. Y entonces, al final de la semana, le pidió casarse y ella le dijo que sí. O sea, los dos sintieron ese chispazo fuerte y, al cabo de un mes, se casaron. A los cuatro meses estaban separándose. A los cuatro meses. Qué lástima, porque una relación que podía haber ido de maravilla dándole más tiempo, sin embargo, por correr demasiado, se estropeó. A los cuatro meses estaban separando. Qué triste. Eso es porque no respetaron un poco esas etapas que tiene que haber en la pareja. Vamos a hablar de ellas, José Luis. ¿Cómo son esas etapas de crecimiento que necesita la pareja? Pues mira, hoy en día todo está estudiado. Pero hay un estudio muy interesante de que la relación de novios, que llamamos novios, que es una relación sentimental, donde hay caricias, donde hay besos, donde... Es decir, si hay una relación sentimental por medio, ya no podemos hablar de amigos. Pasamos a otra etapa, ¿no? La etapa de amigos es aquella etapa donde los amigos salen, comparten muchas cosas juntos, pero no hay una relación sentimental. En el momento que pasamos a una relación sentimental, pasamos de etapa. Estamos hablando de una relación de novios, aunque hoy se resista a la gente a llamarle novios, ¿no? Pero eso tiene unas etapas también. Si corremos mucho y no cubrimos esas etapas, la relación tiene muchos números para que se rompa, ¿no? Entonces, la primera sería esas citas casuales de amigos. La primera etapa sería la de amigos. Es importante que esa etapa dure como mínimo, dicen los especialistas que han estudiado este tema, entre seis y doce meses como mínimo. Una relación de amigos, de salir como amigos, sino relación sentimental. Esa sería la primera etapa, ¿no? ¿Son las mismas que las etapas del noviazgo? ¿Las etapas por las que necesita pasar la pareja o son diferentes? Sí, sí, estamos hablando de las etapas del noviazgo. Son las mismas. Estamos hablando del noviazgo, sí. Entiendo que las citas casuales son la primera etapa de la amistad, donde todavía no hay una relación sentimental. ¿Cómo se produce después el flechazo y qué es exactamente? El flechazo es como un chispazo inicial, ¿no? Como una descarga eléctrica, como un imán, como lo que algunos llaman química, ¿no? Hay química entre nosotros, una fuerte atracción y una fuerte excitación de que esa persona te atrae muchísimo, ¿no? Entonces, eso es el flechazo. Se produce nerviosismo, hasta las manos te sudan. Es decir, el estar en presencia de esa persona te sube la adrenalina. Es decir, necesitas estar al lado de esa persona, hablar con esa persona. Eso es el flechazo. Necesitas incluso hasta tocarla. Necesitas tener un contacto físico. Pero eso dura, dicen los especialistas, en el estudio que yo tengo, unos dos meses. O sea, que vamos calculando tiempo. Dos meses de ese subidón tan fuerte donde sientes que esa persona te hipnotiza casi. Los especialistas dicen que en ese momento habría que darles de baja a los dos en la seguridad social. Porque están fuera de la realidad. Están viviendo una situación que es un poco artificial, pero existe. Eso es el flechazo, ¿verdad? Es ese chispazo inicial de salida. Bueno, después de ese chispazo inicial de salida, llegamos a la fase del enamoramiento. ¿Cómo es esa fase? ¿Qué ocurre? Bueno, después de ese chispazo, lógicamente, viene esa fase de enamoramiento. Que también dicen los especialistas que debería durar unos seis meses. Para que veamos que todo requiere su tiempo. Que no podemos... Cuando uno corre demasiado y va quemando etapas sin consolidar la anterior, pues es como si te lanzaras al vacío. Es muy difícil que eso se consolide. Entonces, la fase de enamoramiento continúa el subidón del flechazo inicial. Es un subidón donde uno se enamora, idealiza a la otra persona. No le ves defectos, todo son virtudes. Incluso si el padre, la madre o un amigo te dice, mira, ves con cuidado que esta persona no es mucho de fiar. Pero ¿tú qué sabrás? Dice, ¿no? ¿Y tú qué sabrás? Yo estoy con esa persona y el amor en la fase de enamoramiento hace camuflar muchos defectos de la otra persona y solamente ves las virtudes. Se produce un sentimiento de unidad, como si estuvieras unido a esa persona desde toda la vida. Y a lo mejor la has conocido hace poco, ¿no? Hay una fantasía de armonía eterna, ¿eh? Creen que van a durar toda la vida, van a estar felices, siempre se van a amar. Eso que están viviendo en ese momento creen que lo van a vivir toda la vida, ¿no? Es la fase del subidón del enamoramiento. Interesante. Después hay una fase que ya no me gusta tanto. Vas a tener que explicárnosla, la fase de desencanto. ¿Qué es esta fase de desencanto? ¿Ocurren todas las parejas? No en todas, no en todas, dependiendo de la madurez de cada uno de ellos. Pero, lógicamente, después de una fase de subidón, y además es un subidón un poco artificial, porque estás hipnotizado, solamente ves las virtudes y no los defectos, pues llega un momento que después de unos meses uno empieza a ver también los defectos, porque todos los tenemos, tú también los tienes. Sí, sí. Y yo también. Y tanto. Todos tenemos defectos. Entonces la otra persona empieza a ver los defectos, ¿no? Y empieza a ver que, caramba, pues que no llega puntual a una cita y eso empieza a molestarme, o cualquier cosa de estas, ¿no? Y entonces hay una fase de desencanto. Ya no es esa persona ideal que yo creía que era, sino que, caramba, tiene defectillos. Entonces viene un poco el bajón, o sea, el bajón. Y entonces uno intenta modelar a la otra persona. No respeta la libertad de la otra persona. Intenta hacerla de acuerdo a lo que a ti te gustaría que fuera, pero no respetas de cómo es. Entonces, en esa fase de desencanto hay mucho de eso, de modelar al otro, de corregir defectos, de no hables con la boca abierta, o no comas con la boca abierta, o cosas de estas, ¿no?, que me molestan, pero antes no te molestaban, ahora sí, ¿no? Entonces hay una subida y luego hay una pequeña bajada. Hay un pulso de fuerzas a veces, a ver quién puede más. A mí me gusta esto así, pues a ti no sé por qué te gusta así, porque esto es mejor. Y entonces hay un pulso de fuerzas a ver quién gana, ¿verdad? Una especie de rivalidad, ¿no? Esa es otra fase. Interesante esa fase. Esperemos que no dure demasiado, porque después llega la fase de estabilidad, que está así y nos gusta un poquito. Eso es. Después del subidón y del bajón, si la pareja supera esas dos fases, porque hay parejas que se rompen ya en la bajada, entonces se rompen y ya no continúan. Pero si las dos personas son maduras y pueden llegar a controlar la bajada, entonces llega una fase de estabilidad donde ya cada uno acepta al otro como es y ya no impone su criterio, sino que te acepto como eres, con tus virtudes y con tus defectos, ¿no? Y entonces en esa fase de estabilidad hay una relación realmente madura. Se aceptan como son, se relacionan con otras personas, no solamente con ellos mismos, porque en la fase de enamoramiento no existe nadie más alrededor. Solamente hay ojos para el otro y el otro para uno. Pero en esa fase de estabilidad ya empiezas a contemplar otras personas, otros amigos, la familia, es decir, ya no es un yo y tú, sino que es un nosotros. Nosotros rodeado de otras personas que forman parte también de ese nosotros, ¿no? Es decir, es una fase de estabilidad, de madurez, que da pie a la última fase, ¿no? Que sería la fase de compromiso. Bueno, pues vamos a hablar de esa fase de compromiso porque me resulta muy interesante. Sí, una relación, un amor auténtico, verdadero, no puede terminar si no hay una fase de compromiso al final. Es decir, una pareja, no pueden estar 20 años juntos sin adquirir un compromiso de estabilidad, de vamos a compartir nuestra vida juntos, ¿verdad? Es decir, si no hay compromiso, falta algo. Yo he tratado parejas, parejas de hecho, que viven juntos, que viven como si estuvieran casados, pero no están casados y viven en la misma casa, pero como todo es provisional, nunca sabes si mañana vamos a estar juntos, si el mes que viene vamos a estar juntos. Con lo cual todo es provisional, no hay compromiso. Con lo cual tampoco les hace muy felices. Entonces, la última etapa del noviazgo es el compromiso. Llevamos tiempo juntos, nos queremos, hemos superado las transiciones y ahora yo quiero compartir mi vida contigo. Ese es el compromiso. Y entonces, a partir de ahí, se comienza una relación estable, duradera, en el tiempo, ¿verdad? Que es muy bonito, que es muy bonito. Es complicado, ¿eh? Porque hoy en día, igual que no se lleva mucho el término noviazgo, pues el término matrimonio también está tambaleándose, porque, lo he dicho, hay muchas parejas, de hecho, que dicen que no, que no, que ellos viven, como tú has comentado, como si estuvieran casados, pero no lo están. Entonces, es un poco... Bueno, ¿y cuál es el problema con casarse? ¿Por qué no casarse? Y ellos no dicen que es una falta de compromiso, ellos están súper comprometidos, pero no dan ese paso. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la mente de una pareja para que... No, no, nosotros nos consideramos como un matrimonio, pero no hemos dado ese paso, realmente falta ese compromiso. Depende de las culturas, ¿verdad? Pero si los hijos han visto en sus padres, a veces, que tampoco son muy felices estando casados, pues ellos dicen, no, yo busco la felicidad de otra manera, sin compromiso, miedo al matrimonio. Miedo al matrimonio, miedo a estar atados por un documento, pero eso son olas, ¿no? Ahora estamos en esa cresta de la ola. Pero países, por ejemplo, que han vivido esta cresta de la ola antes con nosotros, como son los países nórdicos de Europa, ellos desde hace ya unos años están recogiendo velas y ahora están volviendo otra vez al modelo tradicional de familias donde el matrimonio o la pareja están casados, tienen sus hijos, porque finalmente da más estabilidad. Las parejas, de hecho, no dan estabilidad. Nunca sabes qué va a pasar mañana. Algunos tienen hasta cuentas aparte, los gastos los comparten, es decir, yo pongo 100 euros, tú pongo 100, 100 euros, ¿verdad? Entonces, eso tampoco genera felicidad. Entonces, seguramente, que cuando pase esta cresta de la ola de este momento, llegará un momento que volverán a ver que eso tampoco da felicidad. Entonces, volverán otra vez al estado de matrimonio, como está pasando en otros países. Bueno, es cuestión de tiempo, es cuestión de tiempo, ¿no? Porque la felicidad no te la da un documento, y eso es verdad lo que dicen ellos. No es el documento que has firmado ante un juez que te da felicidad. La felicidad te la da el trato diario con esa persona. Y eso sí que hay reglas que son necesarias. Bueno, José Luis, ¿y cuánto tiempo es necesario que pase desde el noviazgo hasta el compromiso o matrimonio? Pues mira, los estudios que han hecho este estudio, valga la redundancia, hablan de dos años. Mínimo, mínimo, dos años desde que una persona se conoce hasta casarse, como mínimo. ¿Por qué dos años? Porque se ha comprobado que una persona es capaz de camuflarse mucho su forma de ser, sus defectos, su forma de ser. Durante dos años una persona puede camuflarse y no mostrarse exactamente como es. Pero más de dos años es difícil que una persona se pueda camuflar. Por lo tanto, el tema de los dos años es importante para conocerse bien la pareja antes de tomar una decisión. No sé, José Luis, si hay incluso algún estudio sobre este tema. Sí, hay estudios. En la Universidad de Kansas, por ejemplo, en Estados Unidos, ha hecho un estudio y ha comprobado que las parejas que han estado más de dos años conociéndose antes de casarse tienen mucho más éxito y las parejas son más duraderas que las parejas que se han casado precipitadamente antes de esos dos años. Hay estudios sobre eso. Y el motivo es ese, que durante dos años te permite conocer a la otra persona un poco más profundamente que con menos tiempo, lógicamente. Oye, ¿esa regla de los dos años es solamente para jóvenes o también para las personas más mayores? Gracias por esta pregunta porque es muy importante. Ahora mismo estoy tratando una pareja ya de una cierta edad que los dos están divorciados con sus hijos aparte y tal, se han conocido y claro, creen porque ya tienen 50 años, creen que ya lo saben todo en la vida y entonces creen que ya la experiencia anterior les ha podido ayudar y que tienen que correr más y es un error. Yo les digo, no corráis, necesitáis conoceros bien y es necesario respetar esos dos años también, pero normalmente esas edades ya no respetan dos años, quieren correr, quieren correr porque ven que la vida se les va y que ya no son jovencitos y quieren rápidamente conocerse y casarse y cometen errores a veces mucho más graves que cuando eran jovencitos. ¿Qué ventajas tiene y qué inconvenientes el haber estado casado antes para iniciar una nueva relación con otra persona? Pues mira, las ventajas es que tienes una experiencia y los errores que cometiste antes puedes evitarlos ahora. Desventajas, justamente la misma experiencia, que a veces confundes y la relación que tenías a lo mejor dañina con la otra persona crees que la vas a tener también con esta, con lo cual es una nueva relación, tienes que empezar de cero y tienes que empezar de nuevo con esa persona. por eso es necesario estar un tiempo y no precipitarse antes de tomar una decisión. Bien, pues ya lo han escuchado. El noviazgo sigue siendo útil y necesario y la amistad dentro del mismo es una herramienta importantísima para fundamentar correctamente la relación y eso lleva su tiempo. Así que, nada de correr. Muchas gracias, José Luis, por haber compartido con nosotros el programa y habernos traído este tema tan interesante. Es un placer, como siempre. Y bien amigos, en estos momentos vamos como siempre a ese espacio tan interesante de resumen que se titula En pocas palabras. Vamos allá. Se pasa de ser amigos a ser novios cuando comienza una relación con expresiones de cariño. Las relaciones duraderas se establecen en largos periodos de tiempo para conocer al otro. Etapas noviazgo. Amigos, flechazo, enamoramiento, desencanto, estabilidad y compromiso. El noviazgo requiere un mínimo de dos años para conocerse bien antes de casarse. Las personas escondemos nuestros defectos, pero es difícil hacerlo más de dos años. Los adultos que inician una relación también deberían esperar dos años para casarse. Bien, y hasta aquí el programa de hoy. Ya saben que les espero el próximo día. Pero antes, les recuerdo que tienen a su disposición esa web de la que siempre les hablo, hopmedia.es, en la que pueden disfrutar de interesantes programas de televisión y también de radio a la carta. Tienen programas de cocina, programas de educación, muchos tipos de programas diferentes. Y, por supuesto, la página web quecurso.es donde van a encontrar interesantes cursos y además gratuitos. Y, por supuesto, ya saben que si desean hacernos llegar sus opiniones, sus dudas o propuestas de verdad para futuros temas pueden escribirnos aquí a Mejor Cada Día al correo electrónico info arroba hopmedia.es. Esperamos esos correos, así que no se olviden. Terminamos, lo dejamos aquí, el programa ha llegado a su fin, pero ya saben que les espero el próximo día. Muchas gracias y hasta pronto. Chau.